Hola amigos, la tercera es la vencida, esperemos que esta vez lo logremos, bueno no nos podíamos conectar, pero bueno de todos modos es un lunes de inspiración, con todo y todas estas cosas que pasan, esto también nos inspira, bueno pensar de manera diferente, todos los contratiempos que nos dan las redes sociales, pues también son inspiración, hola Poncho ¿Cómo estás Ana? Qué pena, de verdad, muchísima pena, pero como tú dices, es un tema que a veces las redes nos juegan una mala pasada, estaba desde el 7 punto listísimo para platicar contigo, ahora sí que tenía muchísimas ganas de estar aquí en esta sesión y poder platicar con todos nuestros amigos y bueno, se cruzaron las redes, nos hicieron una mala pasada, pero aquí estoy y feliz de platicar contigo Ana. Qué bueno Poncho, muchas gracias, aparte bueno, es algo más para contar, las cosas que se salen de nuestras manos, son las cosas que después andamos contando, que nos pasaron chispas y pues que nos vamos a acordar además porque pasó esto, así es que bueno, ni modo. Así es, pero feliz, feliz de estar contigo Ana, gracias de verdad por invitarme y pues feliz feliz de poder platicar, como bien decías, estaba escuchando toda la introducción, me encantó, la verdad es que es magnífica tu introducción porque efectivamente creo que entras en una etapa en la vida, muchos de los que nos escuchan seguro están en esa etapa de definición, de ver qué es lo que van a hacer y pues la verdad es que, a ver, no hay un camino malo, ahorita lo iremos platicando, pero siempre creo que tomar las cosas con tranquilidad, con mesura es la mejor opción y saber que dando el 100% del camino que elijas, pues definitivamente tú puedes convertir a su opción en la mejor, ¿no? Entonces al final, digo, creo que te vas dando cuenta también sobre la marcha, si va siendo o no va siendo y pues es parte de la vida, entonces sí, escuchaba tu introducción, me encanta, me encanta lo que hacen, así que pues listo para platicar contigo. Buenísimo, buenísimo Poncho, pues bueno, vamos a empezar por que nos platiques un poco de ti, ¿no? De ¿quién es Poncho? ¿Quién es Poncho, Matías? Claro que sí, con gusto. Pues mira, te puedo decir que soy alguien muy afortunado, creo que sería la primera palabra que usaría, alguien que efectivamente ha cometido errores en su vida, creo que como todo mundo, pero que hoy soy quien soy gracias a esos errores, ¿no? Y tal vez gracias a meterme en caminos que pues no me llevaron por la mejor vía o que me di cuenta que no era el camino correcto y pues pude corregir el rumbo y hoy estoy aquí y estoy hablando contigo y la verdad es que muy orgulloso de todo lo que he hecho y todas las caídas que he tenido porque me han hecho la persona que soy, ¿no? Al día de hoy. Entonces, bueno, yo tengo 26 años, yo soy de la Ciudad de México, estudié toda mi vida en el Cumbres, en el Cumbres de aquí de la Ciudad de México. La verdad es que siempre me encantó la escuela, sobre todo por el tema de amigos, siempre he sido alguien muy sociable, entonces como que la parte de las amistades, de los amigos, pues fue algo que siempre me gustó. Y también el deporte, ¿no? Te puedo decir que el deporte a mí me acompañó toda la vida, desde chico siempre me ha encantado el fútbol. Hoy en día soy justo, soy un apasionado del fútbol, me encanta verlo y me encanta jugarlo, así como todos los deportes. Y bueno, así crecí, te puedo decir que así estuve hasta mi prepa. En prepa llegó el momento de decidir a qué carrera, ¿no? Le quería invertir mi tiempo y a dónde me iba a ir, ¿no? Finalmente qué era lo que iba a hacer con mi vida. Y fue ahí donde pues llegó esa primera decisión, ¿no? Que creo que muchos de los que nos escuchan, pues ahí empieza como que esa primera decisión tal vez más importante en tu vida de decir, ok, o sea, qué voy a hacer con mi vida, a dónde la dirijo y pues qué voy a estudiar y qué va a hacer de mí después de estar en una carrera, ¿no? Y finalmente estudiar. La verdad es que yo tenía muchas opciones, nunca fui alguien que me decidía rápido, siempre como que me costaba mucho el definirme. Pero bueno, finalmente estudié negocios internacionales en la Universidad Nahuac. La verdad también fui muy feliz, te puedo decir que creo que mi etapa universitaria fue la mejor etapa de mi vida. Hice muchas amistades de gente de fuera, ¿no? De muchos años, más gente que no estaba en mi misma escuela, que creo que eso siempre ayuda, ¿no? Siempre es bueno. Y pues mi carrera me gustó mucho porque hoy negocios considero que es una carrera pues muy internacional, muy global y muy de este tiempo, ¿no? Te permite pues de alguna manera entender y conocer más culturas y poder pues entablar una negociación y en un futuro poder efectivamente entablar también e iniciar un negocio, ¿no? Y bueno, finalmente después de mi carrera yo estuve en varias, o sea, de alguna manera en varias empresas. Empecé en una empresa de consultoría que se llama Accenture. Ahí estuve por un año, estuve en un programa de becarios. Después de estar en Accenture me di cuenta que no era lo mío para nada, que yo no era alguien para estar pues detrás de un escritorio y que de alguna manera estuviera haciendo algo en específico. Como que yo siempre tuve esa alma emprendedora y de intentar hacer mis propias cosas. Y bueno, gracias a Dios, porque no hay nadie más al que hay que darle gracias más que a él, pues se me han ido dando las cosas en lo que son mis dos pasiones, ¿no? La primera que ya mencioné que es el deporte y la segunda que son los viajes. Me encanta viajar, considero que es la mejor manera de invertir tu dinero. Hoy en día los viajes crean experiencias y las experiencias son lo que forma nuestra vida al final de cuentas, ¿no? Entonces empecé una agencia de viajes con mi hermano, llevo ya cuatro años con esa agencia de viajes. Me apasiona, hemos viajado por muchísimos lugares, gracias a Dios. Y pues hoy es de alguna manera poder darle esa experiencia que yo he vivido en los viajes, ¿no? Y eso que yo he sentido en los viajes, transmitir eso a la gente que efectivamente hoy viaja con nosotros. Entonces dar como que tips, recomendaciones súper precisas, súper a la medida, ¿no? Muy personalizado. Y por otro lado tengo una agencia de reclutamiento colegial donde básicamente lo que hacemos es ayudar a deportistas, mujeres y hombres a conseguir becas estudiantiles, becas deportivas en universidades de Estados Unidos. Ese proyecto me encanta, se llama B1 Sports and Education, el proyecto. Y pues la idea es eso, ¿no? Justamente ayudarle a esos chicos que tienen talento deportivo a ir conformando un expediente, darles toda la asesoría. Obviamente se trata de su proyecto de vida, entonces me encanta porque mi proyecto hoy trasciende, porque hace felices a personas, ¿no? A través de esta oportunidad. Y pues eso es lo que hago, ¿no? Finalmente conseguir becas. Hoy en día ya estamos en 12 países. Es un proyecto que empecé yo con dos personas y que ha crecido muchísimo, gracias a Dios. Y mi agencia se llama Alay Travel y pues es la que hice con mi hermano, ¿no? Entonces hoy, ¿quién soy? Pues digo, soy un emprendedor, 26 años, que tengo mucho que aprender todavía, pero pues hoy tengo dos negocios propios que no te digo que sean la gran maravilla, pero sí pues se van estableciendo bien y estructurando bastante bien. Y sobre todo me hacen muy feliz y me hacen disfrutar mis días, porque creo que parte de la vida, o más bien, todo el sentido de la vida es disfrutar y ser feliz con lo que haces, ¿no? Por eso un poco la frase que ponía de, pues ama tú, o sea, al final tienes que amar lo que haces, ¿no? No puedes trabajar para tu trabajo, sino que si no tienes esa pasión y ese amor por el trabajo mismo, ¿no? Entonces ese es un poco lo que hoy en día yo soy, te podría decir. Buenísimo, está padrísimo. Oye, me encantan tus dos proyectos. Una de las cosas que yo pregunto en los talleres es que, como dicen ahora, voy a spoilear un poco el taller, ¿no? Les pregunto que hagan una lista de las experiencias que quieran tener en la vida. No hay chavo que no ponga viajar. Claro. O sea, ¿no? Viajar a todos los jóvenes, adultos, a todas las etapas, nos gusta. Entonces está increíble que hayas hecho de eso tu forma de vida, ¿no? Y que lo disfrutes tanto. Y lo de los deportes, pues también está padrísimo, porque hay mucho talento, hay muchos jóvenes muy talentosos, que bueno, pues que sueñan, que no saben qué hacer con eso, ¿no? Y que no saben que eso, eso que hacen de hobby, ¿no? Desde chiquitos, pues les puede abrir un montón de puertas. O que sí lo saben, pero bueno, no saben por dónde buscarle. Entonces está increíble. Literal, literal. Es eso, Ana. Al final es concientizar al deportista y decirle, oye, tu talento puede abrirte puertas. Tu talento es valioso y si tú cuidas tu talento y además cuidas tus aspectos académicos, pues, o sea, ahora sí que tu límite, de verdad que no hay techo para lo que puedas conseguir, ¿no? O sea, puedes salir de tu zona de confort y hoy salir de tu zona de confort y ir a vivir en Estados Unidos, vivir la experiencia, conocer gente, crecer, madurar, hacerte más responsable, salir con un título de allá. Creo que no tiene precio, ¿no? Y creo que hoy se valora mucho y como tú dices, ¿no? Creo que los chavos millennials, ¿no? Y los del siglo XXI, que ya no sé cómo les digan, pero les dicen de otra manera, pues creo que es algo que, como tú dices, o sea, por un lado es quiero vivir experiencias, experiencias, y por otro lado es salir de mi zona de confort, conocer, probar, etcétera, y creo que pues van muy ad hoc, ¿no? Con mis dos negocios al final, que es viajar y pues combinarlo con la parte deportiva también, ¿no? No, y está muy padre también esa combinación, ¿no? Justo porque muchos chavos confunden como su hobby con lo que quieren hacer y, o sea, en eso viene mucha confusión, ¿no? Entonces, también mucho lo que hago con ellos es, no tienes que renunciar, ¿no? No tienes, o sea, no tienes que renunciar a uno para elegir el otro, ¿no? Este, sino pues justo, o sea, encontraste algo así, una combinación bomba, diría yo, este, o sea, para ti y para los chavos, ¿no? O sea, en el servicio que das, ¿no? En el servicio que das, pues está, ¿no? Está para ellos padrísimo, porque además te voy a decir otra cosa, que en el deporte, o sea, no solo es el deporte, no solo es como que juegas bien fútbol, ¿no? Sino que el jugar bien te da un montón de habilidades, ¿no? El otro día también tenía un chavo que me decía, es que no sé muy bien para qué soy bueno, soy buen portero y ya, eso es todo lo que soy, ¿no? ¡Guau! Y entonces yo le preguntaba más, y para ser portero, ¿qué haces? ¿Y qué tal? Y, no, pues, de ahí él fue descubriendo que, bueno, pues, ¿no? Es estratega, tiene visión, tiene, ¿no? Piensa un paso adelante, o sea, no solo es aventarse, pero él no lo veía, ¿no? Hasta que, hasta que poco a poco con preguntas y todo, le fuimos extrayendo, que para poder hacer eso, desarrolló un montón de habilidades, y eso en todos los deportes, desarrollas mucho. Muchísimo, y te voy a decir, es justamente lo que dices, creo que parte de lo que hacemos hoy es que los jóvenes vean que son valiosos y que tienen muchísimas cualidades, muchas más de las que se imaginan, ¿no? Y que es cuestión de a veces, como tú dices, escarbar, para poder sacar, y que ellos se den cuenta que son capaces, ¿no? Por decir, tienen que hacer, pues, exámenes de admisión, tienen que estudiar inglés, tienen que hacer un video deportivo, varias cosas, y al principio es un miedo de decir, oye, pues, mi primer obstáculo, ¿no? El inglés, ¿qué va a pasar con el inglés? Oye, ¿qué va a pasar con mis calificaciones si nunca he sido bueno? Y yo siempre les digo, a ver, dame tres cosas, motivación, trabajo, esfuerzo, y yo me encargo de sacarte la mejor versión de ti, ¿no? Y de que tú logres definitivamente, pues, eso, o sea, lograr tu objetivo y que eso te haga muy feliz y que te des cuenta que eres perfectamente capaz, ¿no? Claro, claro, porque si es mucho, es ese miedo, ¿no? Es ese miedo de chispas, no voy a poder, y el miedo viene de que no ven tus capacidades, o sea, ¿no? Están así como, no, pues, no soy bueno, no soy, y están muy etiquetados, ¿no? Es que soy flojo, es que, o sea, juegas fútbol, eres un buen portero, no me digas que eres flojo, o sea, o sea, ¿no? ¿De dónde sacas ese calificativo? Entonces, sí creo que en el deporte justo se pueden encontrar un montón de, o sea, extraer, ¿no? Extraer mucha formación y que los chavos hagan conciencia de que en eso que estuvieron practicando, ¿no? Que la mamá a lo mejor a veces lo ya va un poco de la oreja y luego les encantó y luego, o sea, han desarrollado mucho más de lo que ven. Y eso también, en el arte, ¿no? En muchas cosas que hacen los jóvenes y que no ven, no ven tanto talento que tienen y por eso están así como un poco enconchados, como un poco, este, chispas, no sé. Así es, así es, literal, literal, y pues hoy la juventud tiene, pues siempre ha tenido, ¿no? Pero especialmente hoy, eso es lo que buscamos hacer, ¿no? Y sacarles el máximo potencial porque al final son perfectamente capaces y como siempre lo he dicho, al final los jóvenes, ese potencial, esa nueva generación es la que viene también a transformar pues lo que hoy hacemos y la manera en que vemos las cosas, ¿no? Entonces, es justamente eso, ¿no? Tratar de motivarlos para que ellos puedan ser quienes potencien sus cualidades y quienes realmente logren sus objetivos, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso es lo más importante. Sí, así es, está, está padrísimo. Oye, me voy a regresar un poquito a tu carrera, un poco para, este, que los chavos también, pues, sepan. ¿Qué es lo más importante que aprendes en la carrera de negocios internacionales? Mira, yo creo que lo más importante que aprendes, más que cualquier materia, o sea, de decirte matemáticas, economía, ¿no? Yo creo que lo que aprendes realmente es saber saber cómo está el mundo, saber hoy cómo se maneja, ¿no? El mundo en los distintos países, en las distintas culturas, y tú tener como que esa capacidad de salir de la carrera de negocios y ser una persona de mundo, que sea una persona que se pueda sentar con un inglés, con un español, con un americano, y que realmente pueda entablar una conversación, y sobre todo enfocada muy hacia hacer un nuevo negocio, ¿no? O hacia, de alguna manera, saber, pues, imponer tu postura, diría yo. Entonces, yo creo que para mí lo más importante de mi carrera fue que me enseñó que hoy, pues, las cosas, y sobre todo las nuevas empresas, los nuevos proyectos, no tienes que estar pensando solamente en tu mercado, en tu país, sino que puedes pensar mucho más allá. Y mi carrera me dio las herramientas para efectivamente, pues, rebasar fronteras. Y, pues, hoy lo que estoy haciendo, bro, que es el vivo reflejo, ¿no? Hoy te decía que en B1 ya estoy en 12 países, y hoy sé perfectamente cómo tratar con una persona de Perú, de Venezuela, de Colombia, de España. Y creo que eso fue lo que me dio, al final de cuentas, mi carrera, ¿no? Más que las bases que creo que son siempre importantes y que te abren mucho la mente y que te ayudan a pensar de manera más, tal vez, equilibrada y estructurada. Creo que lo más importante es que negocios hoy para mí fue, oye, el mundo es gigantesco, hoy los negocios se hacen a nivel mundial, y hoy tu negocio, para que marque época, tiene que ser un negocio pensado a lo global y no solamente a lo segmentado, ¿no? A lo regional. Claro, claro. Y es que sí, o sea, la parte académica, bueno, pues, ¿no? Está estructurada, bueno, para que aprendas ciertas cosas, ¿no? Pero, bueno, al final, la manera en que aprendemos, bueno, sobre todo aquí en México, así como memorizar y todo eso, pues, no es lo que se te queda, sino justo todas estas experiencias. Y por eso es mi pregunta, que aprendes, ¿no? Y hoy, bueno, lo que aprendes, pues, es lo que más esas. ¿Qué te llevó? ¿Cómo fuiste llegando a esto? A esta conclusión de poner este negocio. ¿Cómo fue ese camino? Yo te diría que fue un camino de conocerme. Y cuando te digo un camino de conocerme, es justamente, o sea, creo que empieza tu etapa en donde vas a empezar ya a madurar, y cuando vas madurando, yo creo que la parte fundamental de madurar es irse conociendo. Y creo que conforme vas, pues sí, creciendo y vas entrando a la universidad, y como que ya no estás haciendo como que lo que tus papás te hicieron, que a fuerza tenías que hacer, que era el colegio y terminar el colegio, y ya escogiste algo que tú crees que es más tuyo y más lo que te va a gustar y es tu enfoque, pues te vas conociendo, ¿no? Y vas conociendo realmente qué es lo que te apasiona, realmente qué es lo que te gusta, realmente qué es lo que quieres hacer para toda la vida, cómo quieres impactar a la sociedad, ¿no? Y al que está al lado de ti, pues a través de un negocio que puedas tú hacer. Entonces, para mí, yo creo que la clave fue subirme conociendo, saber probar, ¿no? O sea, también se vale, como te decía, entrar a un lugar donde tal vez es un camino que no tiene salida y que dices, híjole, no, me gustó, me doy vuelta y no, y me regreso. Y creo que a través de irte conociendo y sabiendo qué te gusta y también qué cualidades tienes, porque como bien decías, todos tenemos cualidades y muchas cualidades, ¿no? Entonces vas como que sabiendo que es hacia donde te puedes enfocar y donde puedes hacer tu mejor papel, ¿no? Y de nuevo, no significa que lo vayas a hacer al 100% y que no vayas a caer y que no te vayas a equivocar, porque eso no es cierto. Pero sí creo que, pues vas aprendiendo y la experiencia hacia el maestro y, pues, efectivamente, ¿no? Creo que la vida, nunca nos vamos a cansar de seguir aprendiendo, de seguirnos conociendo y entonces empezar a hacer las cosas cada vez de manera más profesional y mejor. Entonces creo que para mí ha sido la clave del conocerme, saber que tengo ciertas cualidades para poder emprender, que al final de cuentas me han servido, ¿no? Esas soft skills que te sirven finalmente y que de alguna manera empiezas a conocer y ubicar que las tienes y que hoy, pues, me han hecho quien soy. Y como te dije al principio, creo que soy una persona muy limitada, con muchos errores, con muchas cosas que seguro no hago bien y que seguro tengo muchos defectos más que cualidades, pero, pues, también he sabido potenciar mis cualidades para entonces, pues, emprender estos negocios y, pues, ir avanzando, ¿no? Creo que esa es parte de la vida, de irte conociendo y, entonces, sabiendo hacia dónde te enfocas mejor. ¿Qué crees que este trayecto es, qué es lo que más ha requerido de ti? Pues, yo creo que ha requerido de mí estar muy abierto, no desesperarme, o sea, la frustración. Creo que el que se frustra pierde en el sentido de, o sea, de nuevo, si tú crees que todo va a ser color de rosa desde que tú entres a la carrera y en tu primer negocio y en tu primera chamba, ¿no? Y en tus primeros horarios y cuando ya no tengas tus vacaciones de verano, o sea, si entras en frustración y en desesperación, entonces vas a ser alguien que vas a estar migrando constantemente y que no vas a querer enfrentar como que esa realidad, ¿no? Que a todo mundo nos pega y que todo mundo tenemos que adoptar. Entonces, yo creo que a mí lo que, pues, digo, como que lo que me ha servido es estar abierto y siempre tratar de ver lo mejor de todo. O sea, verle el lado positivo a la vida y verle el lado positivo a todas las cosas que te suceden malas y buenas, ¿no? Porque en las buenas se agradece y en las malas se aprende. Entonces, siempre, siempre saber que en las buenas hay que agradecer y que no hay que perder el piso y que en las malas, pues, al final la vas a aprender. De lo malo siempre sacas algo bueno y siempre sacas un aprendizaje que al final hace que tu negocio futuro, gracias a ese error, gracias a esa caída, sea un gran negocio, ¿no? Entonces, yo te diría que es eso, básicamente. Ok, sí, fíjate, es que a veces, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, pues, se hacen una idea falsa de una vida rosa, ¿no? Como tú dices, ¿no? De que va a ir la vida así para arriba y si no va para arriba ya, ¿no? Soy fracasado y tal. Y, pues, no, la vida en realidad es, o sea, puede ser que vaya hacia arriba, pero en bajadita, así, ¿no? Y estas bajadas, pues, te dan impulso. Corremos el riesgo de que queremos la vida color de rosa y cuando tenemos bajadas, claudicamos. En lugar de decir, bueno, me equivoqué, ¿no? Lo que tú estás diciendo, tener paciencia, manejar la frustración, tener la mente abierta. Para que cuando estás aquí abajito, pues, ¿no? Busques cómo eso va a ser un escalón y no una carga. Exactamente. Exactamente. Literal. Literalmente. Yo te diría que es eso, Ana. Es saber ver la vida con ojos de, pues, ser resilientes y ser personas que, pues, al final, más bien, ser personas como tal. Porque una persona, efectivamente una persona, ¿no? Un superhéroe, pues, es una persona que tiene ups and downs y, pues, una persona que se cae y se sabe levantar y que sabe agradecer sus grandes logros y que también sabe, pues, estar ahí y abrazar sus grandes caídas, ¿no? Entonces, yo te diría que ser persona es lo que me ha hecho, pues, llegar hasta donde he llegado al día de hoy y, pues, siempre estar dispuesto a aprender, ¿no? Y como que siempre estar dispuesto a, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, ¿no? Escuchar a mis socios y decir, me equivoqué. Perfecto, me equivoqué. ¿Qué voy a hacer para entonces no equivocarme más? Entonces, creo que eso ha sido para mí lo más importante, ¿no? ¿Qué es el mayor reto al que te has enfrentado? Yo creo que el mayor reto al que me he enfrentado es el darme cuenta de cómo, o sea, cómo esas seguridades en mi vida, ¿no? O sea, el tema de que tus papás, pues, te estén de alguna manera finitos. Te resuelven. Te estén dando todo. De que, pues, sí, o sea, de alguna manera conforme vas madurando te vas dando cuenta que tú solo tienes que hacer tus seguridades. Entonces, creo que, pues, para mí el más grande reto ha sido, pues, empezar a crear mis seguridades de mí mismo, ¿no? Y que ya no son seguridades que las tienes de alguna manera impuestas en tu familia, impuestas en un bien material, impuestas en experiencias. Y más bien, o sea, como que trasladar esas seguridades a ti mismo, ¿no? Y creo que ese ha sido el reto más grande de mi vida porque hoy yo me valgo por mí mismo y ya hoy, pues, es eso, ¿no? La etapa en donde ya eres autosuficiente y, pues, ya no dependes al 100% de que tus papás, pues, te den o no te den o que te dejen o no te dejen. Y creo que tienes la madurez para tomar tus propias decisiones y para afrontarlas, ¿no? Y cuando digo afrontarlas, se refiere monetariamente, ¿no? O sea, con tu dinero, con tu tiempo, o sea, que tu tiempo vale oro. Yo siempre he dicho que tu tiempo, pues, también el tiempo invertido es dinero y es valioso. Y, pues, saber hacerlo por mí mismo, ¿no? Creo que ese es el reto más grande del que me he enfrentado. Y, pues, perder esas seguridades, tal vez, humanas para, pues, trasladarlas a seguridades mías, ¿no? Seguridades propias. Me encanta, me encanta esa frase de seguridad, ¿no? O sea, encontrar mis propias seguridades. Sí nos afianzamos en seguridades, no voy a decir que falsas, pero en débiles para nosotros, ¿no? Porque no es que tus papás, ¿no? O sea, algo falso, lo que te dan y nada, sino que, pues, realmente no está bien afianzado en ti, ¿no? Y lo que se afianza en ti es lo que trasciende. Exacto. ¿Qué has aprendido de ti en todo esto? Pues, he aprendido que soy persona, como te decía hace un rato. También me encanta eso. Sí, o sea, a ver, he aprendido que tengo muchísimas limitantes. He aprendido que para nada soy experto en muchos de los temas. Que hay muchas cualidades que, pues, tengo que mejorar y que tengo que trabajar todos los días para ser mejor. Y que, pues, a final de cuentas, eso es la vida. O sea, he aprendido a que en la vida siempre va a haber campo para mejorar. Siempre va a haber campo para superarse. Y que lo peor que puedes hacer es darte por vencido. Entonces, yo creo que ese ha sido como mi más grande aprendizaje, ¿no? El hecho de que, o sea, de mí depende todo. Y que todos somos capaces, como seres humanos, de salir adelante. Y que todos somos finitos, somos limitados. Pero que si realmente confiamos en nosotros mismos, y digo, yo soy muy religioso. Si confías en Dios, pues, creo que no hay imposibles, ¿no? Y todo pasa por algo. Y hay que verle lo mejor a todo eso que sucede, bueno y malo. Y sacar conclusiones y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, seguir adelante. Y creo que esta etapa en la que yo estoy, ¿no? Que es la etapa del profesionista joven. Pues, es la etapa donde hay que irse al límite, ¿no? Y es la etapa en donde puedes arriesgar. En donde puedes, pues, irte al máximo de tus capacidades. Y creo que eso puede rendir buenos frutos a futuro, ¿no? Entonces, yo te diría que eso, eso es como que lo que más he aprendido, ¿no? Yo en esta, pues, o voy aprendiendo, ¿no? En este camino de que es la vida al final. Está buenísimo. Fíjate que muchas veces no hacemos lo que, ¿no? Bueno, pues, me regresa a hablar de los jóvenes porque, bueno, es, ¿no? Es a quien queremos inspirar y todo también. Tienen miedo porque, porque tienen miedo a no ser perfectos. Y es que no lo van a lograr. No lo van a lograr porque no somos perfectos porque el ser humano siempre estamos en mejora, siempre estamos en aprendizaje. Y abrazar esa imperfección es una de las mejores cosas que podemos hacer para poder dar pasos firmes. Así es, soy imperfecto, me equivoco. Y es un aprendizaje maravilloso. Así es, así es. Y creo que el que sabe abrazar su imperfección es aquel que, pues, o sea, se sabe finito, ¿no? Se sabe limitado en muchas cosas, pero que al mismo tiempo como que ya se conoce a sí mismo y entonces puede decir, oye, pues, no seré el más experto en esta cosa o no tendré esta cualidad o esta característica me falla, pero, pero la puedo trabajar, ¿no? Y desde mi interior me conozco y sé que es algo que puedo, pues, ir mejorando. Y entonces como que te vas haciendo, yo te diría, más balanceado, ¿no? Una persona más balanceada, que sabe lo que busca, que sabe lo que quiere y que sabe hacia dónde va, ¿no? Y creo que eso es bien importante en la vida también. A veces nos pasa mucho como jóvenes que, pues, estamos en la parte de la prueba, que está muy bien, ¿no? Estar probando y viendo y qué onda. Pero también llega un punto en donde ya también te haces medio guaje, ¿no? Ya sabes muy bien cómo te va. Ya como que te conoces. Y, pues, viene esta manera, esta parte en donde si ya te conoces, pues, ahora, o sea, de alguna manera agárrate, ¿no?, de eso y, pues, échalo adelante. O sea, no tengas miedo. O sea, al final creo que también hay mucho temor a veces, ¿no?, de afrontar, pues, como vienen las cosas y decir, pues, hoy soy este y quiero llegar a ser ese. Ah, perfecto. Pues, hay un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Exacto, exacto. Hay que pagar el precio, ¿no? Hay que trabajar. Hay que, pues, adquirir las habilidades, o sea, lo que se tenga que hacer, ¿no?, para lograr lo que quieres tener. Amigos, si tienen alguna pregunta aquí para Poncho, pues, vayanla haciendo. Yo sigo preguntando, pero si alguien tiene preguntas, bueno, pues, son bienvenidas todas las preguntas. Poncho, ¿qué es para ti la vocación? Para mí la vocación es lo que le da sentido a mi vida. Yo te diría que una vocación es encontrar como que ese sentido de vida donde tú dices, es que, o sea, estoy haciendo lo correcto, ¿no?, para lo que fui creado. Yo te diría que para mí eso es la vocación, o sea, encontrar ese sentido de vida y como que además de encontrarlo, porque una cosa es encontrar tu sentido de vida, es abrazarlo y decir, o sea, esta es mi vocación, este es mi sentido de vida, va a tener altas, va a tener bajas, pero al final de cuentas lo abrazo y pues camino, ¿no?, camino hacia adelante. Y pues creo que eso para mí es la vocación. O sea, yo hoy te puedo decir que hay muchas, o sea, hay vocaciones en diferentes rubros o en diferentes ámbitos de tu vida, ¿no?, y en cada uno tienes que ir encontrando pues cuál es esa vocación, ¿no? O sea, al final que conforman como que la vocación general, la vocación grande de vida, que es el sentido de vida como persona humana, ¿no? En este caso, como Alfonso Maciel, yo tengo un sentido de vida y tengo una vocación grande y creo que te puede ayudar como tip el ir descubriendo tu vocación de vida en los diferentes ámbitos de la persona, ¿no? Oye, mi vocación de vida, ¿en qué me gusta? ¿Cuáles son mis aficiones? No, pues me encanta el deporte, me encantan los viajes, perfecto. Oye, ¿a qué me quiero dedicar, no? Ah, pues mira, siempre me ha gustado muchísimo la parte de ventas, ¿no? Me gusta, soy una persona que siento que se me da la parte de relaciones humanas, etcétera. Ok, perfecto. En la parte religiosa, yo creo que hay que encontrarse también. Yo siempre he dicho que esa parte es clave. Entonces, en la parte espiritual, ¿quién soy, no? ¿Quién soy? ¿Quién me creó? ¿Hacia dónde voy? Ah, perfecto, ya lo encuentro. Y entonces creo que como que con ese conjunto de pequeñas vocaciones, ¿no?, o pequeños descubrimientos, encuentras tu vocación. Encuentros. Exacto. Y tu vocación real de vida te va a hacer pleno. Porque al final la felicidad, yo creo que la felicidad al final es una decisión. Y es una decisión de decir, o sea, hoy abrazo mi vocación y con sus malas y con sus buenas quiero ir por ese camino porque me conozco y sé que ese es el camino que me conviene y para el que fui creado, ¿no? Para mí, eso es la vocación hoy en día. Me encanta el, pues justo, ¿no? Justo en la introducción hablaba del propósito, ¿no? Porque cuando encontramos este propósito, pues las malas son más fáciles de superar. Cuando no tenemos ese propósito, pues ya nos caemos, ya, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, no hay una motivación. Pero cuando realmente tienes el fin en mente, en primera tienes más fuerza, más coraje, más imaginación, ¿no? Para buscar por dónde, que pues fue lo que hiciste de algún modo, ¿no? Con creatividad hiciste, a ver, esto me gusta, ¿no? Y creaste algo, ¿no? Porque a mí me encanta decirles a los chavos, es que ustedes tienen que ir creando. O sea, no, no es que, ah, es que yo no sé, los químicos no sé en dónde trabajan, ¿no? Bueno, ¿tú qué quieres, no? O sea, tú lo vas a crear, tú tienes que crear esa vida que tú quieres. No es que te la van a dar, y es que en la escuela, como vamos avanzando y como vamos educándonos, estamos muy acostumbrados como a que nos los den, nos digan en qué viene el examen, le hacemos el examen, ¿no? O sea, y no estamos acostumbrados a que nosotros creamos lo que... Descubrimos, yo creo, Ana, que la palabra es efectivamente, descubrir. O sea, dejar de recibir, 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 porque en tu vida no todo va a ser recibir, y entonces empezar a hacer, o sea, tu fe tuya, y dejar de tener una fe heredada, ¿no? Y hacer una fe de convencimiento, una fe que sea tuya. Tu trabajo tuyo, y dejar de, pues, idealizar en trabajos que tal vez a otras personas les han quedado bien, o tal vez el trabajo ideal que todo el mundo quisiera tener, que tal vez no es el que tú estés llamado para tener, o el que tú de verdad... No es para ti. Exactamente, no es para ti, ¿no? En tus aficiones, o sea, como que en todo es descubrir, 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 ¿no? Y creo que eso te lleva a entonces encontrar vocación, encontrar sentido de vida, y entonces ya empezar a dirigirte hacia donde está ese sentido y esa vocación. Y creo que lo vas descubriendo toda la vida. Yo creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Eso es lo increíble de la vida, que la vida no termina, y nunca dejamos de descubrirnos, nunca dejamos de conocernos, y nunca dejamos... O sea, creo que esa es parte del por qué podemos cada día ser más felices, porque vamos decidiendo serlo, y serlo, y serlo, y serlo, hasta ser plenamente, pues, más auténticos y cada día más convencidos desde que esa es la vocación, que al final eso trae felicidad, efectivamente, ¿no? Entonces, yo te diría que eso por un lado, y por otro lado, a mí siempre la palabra que tengo muy en mi mente es trascender. O sea, ¿cómo voy a trascender en mi vida, no? Que mi vida no se quede en pasea por aquí y, pues, cuando yo muera, nadie se acuerda de mí, ¿no? O nadie se acuerda de mis obras, porque la verdad es que yo, pues, al final no soy importante, al final soy uno más que pasa por este mundo, ¿no? Y creo que pasamos miles de seres humanos, nacemos, vivimos, morimos y se acabó, pero creo que si tú dejas obras que le hagan un bien a los demás y que trasciendan, porque realmente le generaron un beneficio al prójimo, a las demás personas, si las haces con amor, creo que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de la vida, hacer las cosas con trascendencia. Y por eso hoy me encanta lo que hago, porque creo que lo que hago trasciende, y lo que hago, yo veo que trasciende porque hace feliz al prójimo y porque le da una oportunidad de vida a una persona y a una familia, ¿no? Entonces, a mí siempre el tratar de descubrir y de encontrar el sentido de trascendencia, pues, me ha hecho, pues, no descansar, ¿no? Hasta realmente, pues, encontrar esto que hoy estoy creando, ¿no? Y esto que hoy tengo. Me encanta. Me encanta cómo lo planteas, cómo lo pones. Este, y, híjole, o sea, de verdad que, pues, te digo, aquí se queda este video y todo. Ojalá lo vean muchísimos jóvenes, porque ese sentido de trascendencia y todo es, híjole, o sea, hace falta, ¿no? Hace falta, porque justo también decía en la introducción, vivimos tan, ¿no?, tan rápido y tan afuera, este, que no nos da tiempo de echarnos ese calabado profundo justo de descubrimiento y que además no se acaba, como bien dices, ¿no? O sea, continúa toda la vida, vamos descubriendo cosas nuevas y, pero en ese descubrimiento también nos vamos llenando, ¿no? Porque muy equivocadamente a veces es, cuando tenga tal cosa, voy a ser feliz. Cuando tenga tal cosa, ¿no? En cambio, este sentido de descubrimiento es muy diferente, porque es algo profundo. Exactamente. Si tú no te descubres en esencia, perdón, o sea, si tú no realmente entras a ti mismo y te descubres en lo más íntimo de ti, entonces, efectivamente, siempre vas a ser el clásico que vas a decir, es que cuándo, es que cuándo, es que cuando tenga el coche, es que cuando tenga esa persona conmigo, es que cuando tenga esa familia, es que cuando tenga ese viaje. Y, pues, realmente se te puede ir la vida y siempre vas a querer más. Pero eso creo que llega porque no tomaste la decisión de entonces, o sea, entrar a ti y encontrar cosas que tal vez no te gusten, aceptar tus carencias, aceptar tus limitaciones, decir, oye, efectivamente, o sea, soy una persona con muchísimas carencias, con muchísimas limitaciones, pero también conoces tu potencial, ¿no? Y tu potencial parte de ser un ser humano. Y al final, un ser humano tiene muchísimo potencial dentro de él, ¿no? Y creo que la decisión de conocerse, de tomar decisiones muchas veces que van en contra de lo que queremos porque es lo instantáneo, ¿no? Lo fácil o lo que en ese momento nos genera placer, nos genera bienestar, la felicidad. Creo que definitivamente, pues, a veces nos vamos por la tangente fácil sin darnos cuenta que a veces las decisiones que tomamos son decisiones, pues, más a fondo y más complicadas y muchas veces que no nos gustan, pero que sí nos hacen crecer. Entonces, si tú tomas decisiones que no te gustan, pero que sabes que te están haciendo crecer, vas por el lugar correcto, ¿no? Vas definitivamente por el buen camino, porque este tipo de decisiones son las decisiones que hacen hoy hombres y mujeres, hijos y hombres y mujeres que sepan afrontar la vida, ¿no? Y sepan afrontar las consecuencias de la vida también. Así es. Decisiones fáciles, vida difícil. Decisiones difíciles, vida fácil. Tomamos decisiones fáciles por lo que dices y luego todo se nos complica, ¿no? Entonces, bueno, es algo que, pues, que, ¿no? Que también los chavos tienen que comprender. Poncho, hablabas hace rato del legado y de, ¿no? De qué quiero dejar. ¿Qué legado quieres dejar? Mira, a mí me encantaría que la gente no me conociera por mi nombre, sino que me conociera por mis obras, ¿no? Y por lo que pude dejar, pues, en vida. Y por las obras en las que pude cambiar muchas vidas, ¿no? O pude acercar a muchas personas a conocer, pues, ese ser superior, ese que efectivamente llena y que efectivamente te hace feliz. Entonces, a mí me encantaría que, pues, me reconocieran por eso. Por una gran obra y por cosas que realmente sí que transformaron el mundo y que no importa quién las haya hecho. No importa si fui yo inspirado por quién, da igual. Lo importante es que realmente existan esas obras y que esas obras sean las que cambien muchas vidas. O sea, yo, si me puedo ir de esta vida diciendo, pues, a una persona la acerqué al bien y una persona encontró su sentido de vida gracias a mí. Para mí eso es irme súper tranquilo y súper feliz y súper pleno porque es encontrar ese sentido de vida. Que al final tu sentido de vida, si tú lo guardas para ti, es un sentido egoísta. Yo creo que el sentido de vida realmente, cuando tiene sentido, valga la redundancia, es cuando está para darse a los demás. Y cuando te das a los demás, entonces tu sentido de vida sí tiene sentido como tal porque entonces estás impactando vidas, ¿no? Y creo que es para eso que venimos como seres humanos, para salir de nosotros mismos e impactar a los que están en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, yo, ese sería por lo que me encantaría que me recordaran, por alguien que pudo impactar a muchas vidas y en muchos corazones. ¡Uy, me encantó! Se me hizo la piel chinita. De verdad, me encantó. Pues sí, es eso que te da a ti plenitud, pero no se queda en que a ti, ¡ay, sentí bonito! ¿No? O sea, es que llegó a más y a más les cambiaste la vida. Y a veces, no lo vamos a ver, ¿no? No vamos a ver cuánto cambiamos la vida de alguien. Pero sabes que cuando estás haciendo lo que estás haciendo con ese fin, con eso, pues seguro lo vas a hacer, ¿no? Porque realmente a veces no ves los frutos, no ves qué tantos frutos ha habido. Pero saber que lo estás haciendo, pues ya es algo muy, muy grande. Poncho, ¿qué me...? Bueno, primero déjame pensar. Bueno, te voy a pedir que les hagas a la gente que nos ve y que nos va a ver una pregunta. Una pregunta para que los dejes pensando. Una pregunta de meditación. Ok, ok. Pues a mí, la pregunta que se me viene a la mente ahorita es, ¿realmente te conoces? ¿Realmente sabes quién eres? ¿Sabes cuántas o qué cualidades tienes y qué limitaciones tienes? Porque creo que el primer paso para encontrar una vocación y un sentido de vida es conocernos. Entonces yo a la gente le preguntaría, ¿tú que me escuchas, no? ¿Tú hombre, tú mujer, tú joven? Pues realmente te conoces, realmente sabes qué cosas tienes y qué cualidades, que seguro que son muchísimas y qué limitaciones también. Creo que esa sería la pregunta que me gustaría lanzar. Porque a mí alguna vez alguien me la lanzó y eso me hizo pensar mucho. Fíjate, eso me hizo entrar en mí y me hizo empezar a construir. Pues esta persona que hoy en absoluto es una persona que se conozca al 100%. Yo sigo creciendo, me sigo conociendo, me sigo cayendo, sigo teniendo muchísimos errores. Pero creo que hoy, pues mínimo ya tengo medio que una brújula de qué cosas, qué cosas no. Entonces yo, esa sería la pregunta que les lanzaría. O sea, ¿realmente te conoces? O sea, hazte un análisis personal y pues apunta, apunta aquellas cosas que puedas de alguna manera o que tengas como cualidades y que puedas explotar para llegar a los demás. Y aquellas cosas que sean limitantes, que también seguro que puedes trabajar y que puedes mejorar, ¿no? Entonces yo creo que sería la pregunta que me gustaría hacer. Está, me encanta. Y es que dices, no, no es que me conozca, pero decidiste, no, no es que me conozca al 100%, pero decidiste incursionar en esa aventura. Que de verdad un porcentaje bajo de gente decide hacerlo. ¿No? Vamos por allá viviendo en lo que los demás ven de nosotros, en lo que, ¿no? En lo que la gente quiere de nosotros. La palabra, la palabra auténtico, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, esa palabra, fíjate que yo también la traía mucho en mente, coherencia de vida y autenticidad, ¿no? Así es, así es. Que al final, si no nos conocemos, no somos ni coherentes ni auténticos. Realmente, para ser auténtico y coherente, te tienes que conocer y te tiene que importar nada lo que los demás digan. Nada las opiniones, nada los comentarios. O sea, si eres auténticamente tú, eso es lo que, o sea, eso es suficiente para que seas feliz. Eso es suficiente para que puedas dar el paso y para que puedas tener una vocación y para que puedas ser pleno. Yo creo que está en eso, en conocerte y dejar a un lado todas las cosas a veces humanas que nos atan, ¿no? Que son, efectivamente, ¿no? El qué dirán, ¿no? Qué dirán de mí, qué dirán de mí con mis cualidades, qué dirán de mí físicamente, qué dirán... O sea, qué dirán de mí, ¿no? Mucho es el qué dirán de mí. Y la verdad es que creo que lo más importante de todo es, pues, atreverte a ser auténtico, atreverte a ser coherente y eso empieza conociéndose. Porque si no te conoces, pues no puedes ni ser auténtico ni ser coherente, ¿no? Y además, si no, o sea, cuando no somos coherentes siempre estamos rotos, ¿no? Siempre hay, ¿no? Siempre estamos rotos. Y pues no podemos ser plenos. Alguien preguntó, se me fue la pregunta y yo no me sé regresar. Pero bueno, alguien preguntó que en el camino de conocerse, ¿cuál es un parámetro para decirme conozco bien o me falta mucho por conocerme? Para ti, ¿qué sería? Yo te voy a decir algo. Para mí, o sea, yo experimentaba un vacío que al final había muchas cosas que podía hacer, que me hacían feliz como ser humano, pero que al final de esas cosas, como la resaca, ¿no? De esas cosas, me dejaban un vacío, ¿no? Y eso como que me empezó a calar muy hondo y a decir, es que tiene que haber algo más, tiene que haber un sentido más grande a salir con mis amigos un viernes, a ir a una reunión, a ir a un partido de fútbol, a ver un partido por la televisión, a tener una reunión familiar. Entonces, creo que para mí el primer paso fue entender que había un vacío y querer empezar a descubrir cuál era ese vacío, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, para saber si te conoces realmente, pues tienes que ir viendo en todas las etapas de tu vida, ¿no? O sea, en la etapa familiar, en la etapa del noviazgo, en la etapa profesional, en la etapa espiritual, si realmente vives esa etapa con plenitud y no sientes un vacío, que creo que es el entrar a tu corazón, porque en tu corazón están las respuestas, y si en tu corazón realmente estás viendo que esa faceta de tu vida la vives con plenitud y que te da, o sea, te llena ese vacío que no lo puedo explicar con palabras, pero que se siente en el corazón y que entrando al corazón lo sabes, creo que ahí vas por buen camino. Si sigues sintiendo un vacío, es porque todavía te falta y, a ver, no te desanimes, o sea, hay que caminar y hay que avanzar y es parte de repente sentir esos vacíos, pero creo que ese es el sentido de trascendencia, o sea, el conocerte cada vez más implica el cada vez querer más, ¿no? Por decir, o sea, el conocer a Dios, ¿no? En muy específico, en la parte espiritual, o sea, ya que lo conoces y que aprendes a escucharlo con el corazón, te das cuenta que, pues, estás hecho para más, ¿no? Y creo que ahí es donde viene el hecho de empezar a decir, bueno, ok, o sea, hay un vacío, pero es porque, o sea, me pide que haga más, ¿no? Y me pide que le dé más a los demás. Entonces, yo te diría que es por ahí, más o menos, lo que para mí ha sido la experiencia de conocerme. Siempre tener un coach, ya sea psicólogo, ya sea un director espiritual, en la parte espiritual, alguien que haya caminado, siempre ayuda, porque a veces te ayuda a ver cosas que tú no ves, porque no tienes ciencia, entonces recomiendo también mucho eso. Y, a ver, suena muy ambigua, es que es una palabra muy ambigua, pero hacer las cosas con amor, o sea, suena de nuevo, la palabra amor, ¿no? O sea, ¿qué es el amor realmente, no? Pero yo creo que el hacer las cosas con amor también te da un buen parámetro y es un buen termómetro para saber si realmente estás encontrando el sentido de tu vida o estás haciendo las cosas, tal vez se te coló por ahí soberbia, egoísmo, vanidad, orgullo, se te puede colar, ¿no? Entonces, yo también te diría que medir tus actos, qué tanto he amado, o sea, llegar a tu día, llegar en la noche y decir en tu cama qué tanto amé a los demás, qué tanto me amé a mí mismo, ¿no? Y qué tanto pude dar ese amor, y creo que eso puede ayudar bastante. O sea, si tú conoces ese amor de alguna manera y tú llegas y haces tu balance de qué tanto amé, puede ser un buen termómetro para saber, pues, qué tanto te has conocido o qué tanto se coló tu vanidad, se coló tu orgullo, se coló tu soberbia, se coló tu egoísmo. Creo que eso es bastante importante también. Sí, justo, o sea, es que cuando no estás viviendo con coherencia, es que sientes esos vacíos y es que llega al final de tu día y hay como chispas, ¿no? O sea, hice esto, aquello, logré esto, aquello, pero no me siento lleno, ¿no? Exacto. Y es difícil expresar el no me siento lleno porque no es... Y dices, me siento lleno, me siento vacío, pero porque tengo hambre. No, no, no. O sea, el corazón tiene muchas respuestas. Y cuando tú te atreves a entrar, y también por eso es darte tiempos, ¿eh? O sea, darte tiempos al día de meditación, de entrar, de no tener nada en la cabeza más que... O sea, como que morir a todo lo de afuera para entonces entrar a ti mismo, ¿no? Entrar a ti mismo. Entonces, entrar a ti mismo muriendo a todo lo de afuera, que viene siendo tus redes, tu trabajo, mil cosas, te hace hacer una introspección bien interesante. Y entonces sí vas descubriéndote. Y entonces sí vas conociéndote y sabiendo efectivamente hacia dónde vas. Entonces yo creo que también esa es clave, ¿no? El tener tus espacios para... Porque hoy... Para ti. Para ti. Estamos, la verdad es que, digo, o sea, todos estamos con mil cosas. Las redes están ahí, ¿no? A un clic de distancia. O sea, es bien difícil entrar en ti mismo. O sea, es bien difícil tener momentos para ti. Regálatelos. O sea, yo te diría, date tiempos para ti. Regálate esos momentos. O sea, que sean los momentos más preciados de tu día. O sea, regálatelos. Si eres religioso como yo, tú regálatelos frente al Santísimo. O sea, regálate 30 segundos, 30 segundos, 30 minutos, 15, 10, empieza con poco. Pero date ese tiempo porque te va a hacer crecer mucho. Sí, está muy interesante. Y fíjate, en los talleres, muchos chavos que llegan a mis talleres, pues como son chavitos, muchos llegan como muy empujados por sus mamás, ¿no? O vas al taller, ¿no? Y entonces llegan de malas, ¿no? Pero justo una de mis primeras, este... De las primeras... Del primer contacto que tengo con ellos es, regálense este momento. Porque este taller se trata de ustedes. No se trata de nada más ni de nadie más. Y no van a tener en la vida... No han tenido hasta este momento la oportunidad de tener un encuentro con ustedes. Literal. Entonces, pues sí, ¿no? Realmente eso, pues les cambia. Y es la verdad. Cuando tú te encuentras contigo, puedes saber cuando tienes estos vacíos, cuando tienes plenitud. O sea, como dices, hablarles ambiguo. Lo tienes que haber sentido para poder saber de qué estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todas tenemos la capacidad y la... O sea, todos podemos hacerlo, ¿no? Todos podemos sentir eso. Pero necesitamos otra vez hacer el trabajo, ¿no? Sí, tener el valor. De salirte. Y tener el valor, porque tampoco es fácil. Se conectó a Live alguien que para mí ha sido clave en mi vida, ¿no? Que es el Padre Miguel, que me manda saludos. Y pues él fue de los que me... Hola, Padre Miguel. Él fue de los que me hizo entrar a mí mismo, encontrar cosas que tal vez no me gustaban. Pero pues gracias a él y con él he llevado un proceso de conocerme, ¿no? Entonces, efectivamente, es encontrar esa persona que te ayude a conocerte y que no le importe, o sea, no le importe de alguna manera, o sea, las consecuencias que puedas tener en el sentido humano, porque está viendo algo trascendente en ti. O sea, no está viendo tu parte humana y no está viendo que vas a estar triste una semana porque tomaste una decisión importante. Él quiere plenitud y felicidad para ti a futuro, ¿no? A largo plazo. Y creo que ese es el trabajo bien invertido, ¿no? Un trabajo que busca la felicidad, que busca la plenitud a largo plazo y que no se queda en pequeñas decisiones que a veces tomamos, que son pequeñas decisiones que nos dejan en lo mundano, que nos dejan en decisiones humanas, que al final ahí hay más vacío. O sea, a la larga ahí hay mucho más vacío, mucha más incoherencia, mucha menos autenticidad. O sea, creo que la verdadera autenticidad requiere valor, requiere trabajo y requiere acompañamiento. O sea, 100%, entonces, pues, a mí hay varias personas que me han apoyado y uno de ellos es él. Así que, pues, efectivamente, efectivamente es tener el valor y no darte por vencido y ser auténticamente tú. O sea, ser auténticamente tú. O encontrar, de verdad que te hace muy pleno el ser tú. O sea, realmente, y los que están escuchando lo vivirán. O sea, tomarás decisiones que digas, no entiendo por qué la tomo, pero de verdad, de verdad encuentras una felicidad al mismo tiempo que no tiene explicación y no la puedes describir con palabras, ¿no? Y has dicho también una palabra muy clara que es valor, porque encontrarnos con nosotros mismos, híjole, nos da miedo y rompiendo los velos, ¿no? Pues es doloroso, ¿no? Como en un principio es doloroso y por eso nos da miedo, pero vale la pena. O sea, es algo que vale la pena porque una vez que lo haces, pues puedes darte estos espacios, ¿no? O sea, y puedes seguir viviendo toda una vida de descubrimientos, pues, ¿no? Pues que te van a dar una vida diferente. Exactamente. Así es, Ana. Creo que no lo puedes decir mejor y coincido 100% contigo. Por último, ¿qué mensaje? Les has dado muchísimos mensajes. Me ha encantado todo lo que has dicho. Pero para cerrar, como concluir, ¿qué mensaje les dejas a toda la gente que nos ve ahora y nos va a ver? Pues yo les diría, y mi mensaje sería, no se tarden tanto como yo me tardé. Atrévanse a conocerse. Atrévanse a entrar en este camino, que es el camino de la vida, a final de cuentas, que es el camino de, o sea, justamente, o sea, del entrar en ti mismo para entonces sacar de, a veces, hasta de lo más profundo de ti, de tu ser, esas características, esas cualidades, eso que te va a definir, que tal vez no conoces y que de verdad que ahí está, o sea, ahí está mucha de tu plenitud, de tu felicidad, de, en fin, de cosas que te van a hacer tanto bien y que te van a ayudar tanto en la vida y que vas a poder, a través de esas cosas, hacerle tanto bien a las demás personas y vas a poder dar tanto amor a través de eso que puedas ir descubriendo que yo, o sea, lo que te dejaría es, o sea, yo me tardé y yo a mis veintitantos empecé mi proceso de descubrimiento. O sea, ¿qué esperas? Si tienes 15, 16 años, empiézalo ahora. Empiézalo ahora, no tengas miedo, ten valor. Creo que hoy la gente que tiene el valor de descubrirse, como tú decías, es una minoría, es muy poca gente, pero la gente que realmente tiene el valor de conocerse, hoy yo puedo decir que es gente, yo tengo amigos, ¿no?, de corazón, literal, que es gente valiosísima, o sea, que de verdad, como dicen, no es hombre de una sola pieza, mujer de una sola pieza, ¿por qué? Porque se atrevió, se atrevió y ahí sí te distingues del resto, de verdad, o sea, ni una marca, ni un coche nuevo, ni una, o sea, nada material te va a distinguir de una persona, lo que realmente te va a distinguir es conocerte, explotar al máximo tus capacidades y darlas a los demás. Eso es lo que te va a hacer distinto y te va a hacer trascender en esta vida. Así que yo los dejaría con ese mensaje. Buenísimo. Poncho, muchísimas gracias, de verdad, o sea, muchos mensajes, pongo siempre ahí, pues, una descripción del, ¿no?, del video. No sé qué voy a poner de descripción porque es muchísimo lo que nos has dejado, de verdad, me encantó, muchas felicidades por lo que has logrado y sobre todo por quién eres. De verdad, de todo corazón, muchas, muchas felicidades y, pues bueno, pues esto es tu espacio, este, aquí estamos. Gracias por aceptar la invitación y, bueno, pues, si tienes algún otro mensaje que dar ahora o en cualquier otro momento y lo puedo mostrar en este espacio, pues, es tuyo. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Ana, me encanta lo que están haciendo, los pude, desde que Val me invitó, ¿no?, a la cual le agradezco muchísimo, pude saber un poco qué es lo que ustedes hacen, me encanta porque trasciende, siganlo haciendo, cuentan conmigo, si necesitan de mí cualquier cosa, de la misma manera cuentan conmigo. A la gente que me escucha, o sea, yo llevo un camino, tal vez, uno, dos, tres, cinco pasos adelante de ti, tal vez atrás de ti, no lo sé, pero si te sirve mandarme un mensaje, escríbeme y, pues yo, feliz de la vida de poder platicar contigo, si es que te funciona, si no, pues gracias por escucharme de todas maneras y, pues nada, o sea, de verdad que sí, creo que hoy soy alguien plenamente feliz, gracias a Dios y alguien que creo que, o sea, sé que soy, o sea, tengo una identidad de hijo y, pues, estoy hecho para trascender y para dar esto que tengo a las demás personas, así que creo que eso es lo que hoy soy y, pues, gracias por la invitación, perdón por lo del principio, una mala pasada, pero yo, o sea, ahora sí que quería estar con ustedes y me encantó haber platicado y gracias por darme el espacio. No, al contrario, gracias, gracias amigos por conectarse, por vernos y disfruten, no se pierdan un solo segundo de esta charla con Poncho. Listo. Muchas gracias. Vayan, cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.